Saludos, amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asustame Si Puedes Nunca trague cerebros humanos El Kuru, temblar de miedo o muerte de la risa Tiene fama por ser conocida como la enfermedad de los caníbales Verás, a mediados del siglo XX en Nueva Guinea, cuando alguien moría La tribu Pore tenía la peculiar costumbre de comerse al cadáver Pues se pensaba que de esta manera el fallecido siempre estaría con ellos Y según la tradición, el cerebro que mayormente se lo tragaban mujeres y niños Era una forma de adquirir el conocimiento del muerto y así ir preservándolo durante generaciones Ahora, irónicamente, en el cerebro de cualquier humano puede surgir algo llamado prion Una proteína que se replica como un virus y que lentamente provoca muerte cerebral Esto puede ocurrir debido a herencia, mutaciones genéticas Pero mayormente se propaga al ingerir tejido neuronal de personas previamente infectadas Por lo que en la década de los 50 y hasta 1960 Algunas fuentes mencionan que esta enfermedad habría matado alrededor de mil personas de la tribu por año De las cuales un 90% eran mujeres y niños Entonces, el Kuru es una enfermedad 100% incurable Y una vez infectado, aunque la incubación del prion puede tardar de 0 hasta 50 años Sin causar molestias, cuando se empiezan a mostrar los primeros síntomas El enfermo tiene un plazo máximo de vida de un año Por último, el camino a la muerte viene por etapas En la etapa 1 o ambulante, el paciente presenta dificultad para caminar y pronunciar palabras Postura inestable y temblores En la etapa 2 o sedentaria, el individuo se vuelve incapaz de moverse por sí solo Además de sufrir ataques de risa, inestabilidad emocional y depresión Finalmente, en la etapa 3 o terminal, debido a que incluso tragar se vuelve difícil El paciente presentará desnutrición severa Además de desarrollar úlceras infecciosas hasta que por fin la muerte lo alcance En conclusión, si quieres matar tu cerebro, solo tienes que comerte otro cerebro ¡Suscríbete al canal!